Sabéis que hace poco hemos presentado un recurso al Tribunal Supremo por el caso de Caja España y hoy venimos a presentar nuestro recurso al Tribunal Constitucional por uno de los dos casos de Caja Segovia, concretamente el caso del Torreón, en el que, como sabéis perfectamente, lo que se hizo fue salvar una deuda de una empresa que tenía vinculación con directivos de Caja Segovia, una deuda absolutamente impagable de una empresa en quiebra y que finalmente derivó a que la sociedad segoviana terminara pidiendo un patrimonio tan importante como este que tenemos detrás de nosotros. Un ejemplo claro de absoluta mala gestión, de la cual estamos absolutamente seguros de que es políticamente condenable y creemos que también judicialmente, y por ese motivo vamos a seguir dando batalla para agotar la vía judicial. La vía política, todos hemos visto que no ha sido capaz de solucionar lo que ha sucedido en torno a esta entidad y en torno a este Torreón. Nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo desde Izquierda Unida a Castilla y León para que tanto miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia como miembros del patronato de la Fundación Caja Segovia vinieran a declarar esa comisión de investigación de las cajas de ahorro y cuál fue nuestra sorpresa cuando el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo que dejaba fuera de comparecencia al 80% de nuestras peticiones. Gracias por ver el video.